El Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl realizó la conferencia Los Retos Ambientales de 2017 para el Valle de México en la que destacó el tema de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México En ella, el Premio Mundial del Medio Ambiente y actual Secretario General de la Corte Internacional de Arbitraje Ambiental Ramón Ojeda Mestre subrayó los efectos que tendrá el nuevo aeropuerto en la zona oriente del Valle de México Hay grandes mentiras en torno al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Y eso tiene que tirarse Si no tiramos los velos de la mentira, la sociedad no va a poder reaccionar a tiempo Y cuando queramos reponernos de los golpes ambientales, económicos, sociales y culturales que vamos a recibir Va a ser demasiado tarde Y entonces tampoco les va a funcionar el aeropuerto Ni como negocio, ni como foco de conectividad Por su parte, el alcalde Juan Hugo de la Rosa solicitó al Gobierno Federal Considerar a las autoridades municipales en la toma de decisiones Y brindar a las mismas información detallada y clara sobre el proyecto Ya que al momento, este representa un riesgo más que una oportunidad para Nezahualcóyol Totalmente real, que no tenemos ninguna información aún De todo lo que significa y de las obras de mitigación que deberían de estar consideradas dentro del proyecto del nuevo aeropuerto Como solucionar la movilidad que generará este nuevo aeropuerto Sobre las medidas que tomarán para también mitigar los efectos que tendrá en nuestro medio ambiente No tenemos ninguna información real de lo que esto significará Nezah, ciudad de todos, gobierno municipal